¿Ugual que tú le preguntes mañana al presidente? Por respecto al EPP, no te voy a decir que para mí es un sueño realizado, pero es algo que dice que él se le pone a la vida, ¿verdad que sí? En torno a la propuesta del senador por San Pedro de Macorís es establecer un reglamento que le exija a los prospectos dominicanos un nivel de escolaridad para firmar. Entiende que la iniciativa es buena, pero que se debe incrementar la ayuda social a los más necesitados. Por un lado estaría bien, por el otro lado se le debería dar ayuda a esos muchachos, a su familia, se le debería dar ayuda a ver cómo vive, dónde vive, porque tú muchos sabemos que muchos de ellos, tú vas a su casa y tú dices, será verdad, va con las zapatillas, no lo toséan. El encuentro se llevó a cabo en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, me da risa, o sea, te voy a contar la pregunta. Este jueves fue entregado el premio Saiyong en la Liga Nacional. Vamos a ver quién resultó como ganador. Clayton Kershaw, del conjunto de los esquivadores de Los Ángeles, se alzó con la distinción en la Liga Nacional. Un total de 27 votos de 32 posibles para 207 puntos y se convierte en el primer jugador de los Dodgers en ganar el premio desde que Erick Añé lo lograra en el 2003. También recordar a Orelge Scheichel en la temporada del 88. Quierenme como soy, una gran iniciativa que tiene un partido de softball el próximo domingo 20 y ya cuenta con el apoyo de jugadores de grandes ligas, como vieron ahí, José Valverde y José Veras se unen a esta gran iniciativa que ayudará a niños con condiciones especiales y estarán ahí presentes otros jugadores. En el béisbol, otoño-invernal, acción, el único partido programado en la jornada. Las Estrellas Orientales están jugando contra los Toros del Este. A nivel de la novena entrada, están ganando los Toros 8 carreras por 6 al conjunto de los verdes. Le queda un chance para ver si pueden aprovechar y lograr una victoria que los colocaría un poquito más cómodos en el estado. Con esta información despido, Oliver, regreso contigo. Gracias, don Carlos. De esta manera despedimos esta emisión de noticias. Nos vemos mañana en Santiago, en los alrededores del monumento. Allí, noticias en vivo, desde aquí. Telemicro, nos vemos allá. Gracias, buenas noches.